No tiene sentido No tiene sentido Se les ha ido completamente Por lo menos bajo mi punto de vista Me parece el mejor personaje De Black Clover Mobile Y mirad que sabéis que estoy Bueno, que está a punto de aparecer Julius Que está a punto de aparecer Noel Evidentemente son personajazos Pero la madre Que me ha parido Que auténtico Monstruo nos han traído A la versión JP de Black Clover Mobile Ya sabéis que este banner de Asta Es un poco especial El otro día estuvisteis viendo mis summons En las cuales tiré 4 tiradas Y tuve la suerte de sacar a este auténtico Personajazo, de verdad Es espectacular Y evidentemente pues estoy ahora Intentando retomar un poquito la JP De hecho por si tenéis algún tipo de duda Esto es mi cuenta JP Que tiene muchos menos equipamientos LR Pero muchísimo, 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 muchísimo Menos equipamientos LR Que la versión Global No os preocupéis Esto simplemente porque Pues dejé de jugar A partir de la Season 2 Y tampoco le di mucha importancia Nunca a la JP La quería simplemente Por mantenerla y tal Y ver que iba apareciendo Etcétera Porque en su día pues pensábamos Que la JP y la Global Se iban a llevar semanas Pero no Al final fueron unos cuantos meses Y la verdad es que me arrepiento ahora De dejarla Porque estaría bastante más preparado Y podría traer los vídeos Bastante guapos Con lo que está saliendo Porque están saliendo cosas Espectaculares Entre ellas Este nuevo Asta Que es un auténtico Pedazo de bicho Así que Dicho esto Vamos a testear un poquito El personaje Voy a simplemente Meterme en unas cuantas partidillas Simplemente en PvP Voy a meterlo en el equipo Y ya estaría Pero no si antes Hablaros de lo que hace este personaje Porque está muy guapo Ya os digo No simplemente por el hecho De que sea más o menos fuerte El personaje está muy guapo Y tiene una mecánica Súper súper chula Que evidentemente Solo podría tener hasta Así que vamos a prepararnos Por aquí para el PvP Evidentemente va a ser contra bots Ya os lo digo yo Porque pues dejé el juego Entonces no estoy No estoy en lijas Ni altas ni nada Estoy en buen 11.5 Pero para que veáis Es que aquí no lo voy a poder testear Tristemente Pero bueno Si tal Simplemente hablamos Sobre el personaje Y ya estaría Y posiblemente Su mejor compañera Que la verdad es que Parece bastante interesante Dicho esto Vamos para allá Os pongo la pantalla Y vamos directamente A la database Aquí tenemos al Blackasta Que también su Splasher Es espectacular De hecho Lo quiero Lo quiero poner A ver Quiero poner su Splasher Porque es que El problema de los Splasher De este juego Es que por la cara Evidentemente Están Están tumbados Creo que se los deberían currar Un poquito más Porque el Splasher Si están muy chulos Pero podrían ponerle algo Algo de fondo O algún tipo de adorno No sé Mirad El Juno El Juno que nunca llegará El Juno Season 3 ¿No? El Juno Season 3 En fin ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por aquí está? ¿Dónde está? A ver Quiero ver la ilustración Entiendo que es por aquí No, no es aquí No es aquí No es aquí Es aquí Y es aquí Si no recuerdo mal Bueno Aquí tumbadito Está Está bastante fresco ¿No? Está bastante Bastante fresco El bono de asta Pero lo he dicho Ahora sí que sí Nos vamos directamente A la altabase Vamos a ver Qué es lo que nos ofrecen Y empezamos con el Ataque normal Un ataque Básicamente Daño normal Que lo que hace Es a un solo objetivo Si tenemos Antimagia Lo que va a hacer Es darnos Ocho Orbes De ulti Es decir Nos da la ulti Tú gastas la ulti En el siguiente turno Tienes antimagia Por lo que sea Habría que ver cómo En el siguiente turno Tienes antimagia Tienes ulti Pegas un básico Tienes ulti Increíble Sencillamente espectacular Si la antimagia No está presente Lo que hacemos sería Bloquear la recuperación de vida Que podrían tener los enemigos Durante dos turnos Que también es bastante interesante El multiplicador Es bastante alto Como estáis viendo por aquí Lo podemos seguir aumentando Lo cual está bastante Pero que bastante bien Y evidentemente Pues es un buen capón Pero lo más guapo De esto Es que si la antimagia Está activa Que luego os explicaré Que es lo que es Ganaremos ocho orbes De ultimate Habilidad secundaria Esto es un torbellino Que golpea A todos los enemigos En área Si la antimagia Está activa Vamos a Dispelear La barrera Antes de pegar Lo cual es evidentemente Súper Súper interesante Y obviamente Pues hará que Que no nos puedan Parar el daño Que vaya a hacer Esta habilidad Y las habilidades siguientes Por supuesto Simplemente quitaría Las barreras Y si la antimagia No está presente Lo que haría sería Dar defensa A todos los aliados De nivel 3 Que es 175% Defensa Que es muy pero que muy alto En el caso De que tengamos también La carta Lo que haría sería Dar a los aliados Total defense Durante dos turnos Que es lo que está diciendo Por aquí Que todo el daño Cuenta como bloqueado Todo el daño Cuenta como bloqueado Hasta un 30% Menos de daño Súper súper fuerte Ultimate Ostión en la cara Súper bestia Y de hecho Si lo subís Puedes subir Hasta un 100% Más de multiplicador Llegando al 300 Le da un capón A un enemigo Si tenemos la antimagia Activa Va a pegar Después de Dispelear la barrera Para básicamente One shotear O sea Raro sería Que no one shoteásemos Y finalmente Si la antimagia No está presente Aparte Haríamos taunt Al enemigo En lugar de Dispelear la barrera Anteriormente Lo cual está bastante bien Porque bueno Al final Este hasta Por si no lo hemos dicho Es un tanque Pretende ser un tanque Y por supuesto Pues el objetivo Es que defienda A nuestros compañeros ¿No? Por otro lado Habilidad combinada Que esto también es muy interesante No solo la ultimate es fuerte Sino que en este caso La habilidad combinada Lo que hace es stunear Ya os lo he dicho Una de las mecánicas Más fuertes del juego Porque hace que el enemigo Pierda un turno A pesar de que no seamos Capaces de acabar con él Así que Podemos hacer ultimate Podemos hacer básico Luego stunear Con el ataque combinado Y evidentemente Es algo bastante interesante Si lo combinamos Con otros personajes Por otro lado La pasiva Como estáis viendo por aquí Después de ganar Antimagia Vamos a meter taunt En todos los enemigos Durante un turno Y la otra pasiva Que es la que Desbloquearemos Cuando seamos LR Esta sería la de La de los dupes La de tener dos dupes La que desbloquearíamos Al tener LR Es como tal La mecánica Del propio personaje Si la vida Del personaje Está por debajo Del 40% Aplica Antimagia Lo cual sería Un buffo A sí mismo Y básicamente La perdería Si volvemos a subir Por encima Del 40% De vida ¿Qué es lo que hace De la antimagia? Nos da Por cada 1500 de defensa Un total De un 15% De incremento De daño Si llegamos A poder Mantenernos Entre ese baremo Del 0 Evidentemente En este caso Del 1 Y ese 40% De vida Este hasta Se convierte En una máquina De matar Evidentemente Para ciertos modos De juego Creo que es bastante Complejo Poder llegar A jugar Este personaje Porque por supuesto En PvP Hay muchísimo Pero que muchísimo Equipo Y los one shots Están a la orden Del día Sobre todo De ciertos personajes Y hay personajes Azules Bastante potentes Siendo este Un personaje rojo Con lo cual Bueno Es posible Que llegue A sobrevivir Lo suficiente Y para ello Vamos a acompañarla De otro personaje Del cual No habíamos hablado En el canal Que es La reina De las brujas No voy a hablar De que es lo que hace Este personaje Sino simplemente Vamos a hablar De esto De por aquí Su pasiva Al llegar al ER Si todos los aliados Son del atributo Power Que es decir Del atributo Rojo Lo que va a hacer Es garantizarle Crimson Blood A un Al dos defender A los aliados defender Al principio De la batalla Que es Crimson Blood Si la vida baja Del 30% De vida Le va a dar Inmortalidad Durante un turno Es muy bueno Para comparar Con el asta Porque evidentemente Nos interesa Estar por esa cantidad De vida Entre el 0 Y ese 40% En ese caso Hasta un 30% Y por supuesto Llegar a sobrevivir A un golpe Mortal Del enemigo Por supuesto Puede ser que sea Realmente determinante Aparte de eso Acompañarla De este propio personaje Lo que hace Es que le podemos Dar A un aliado Básicamente Bajarle La vida En hasta un 30% Esto realmente Me ha parecido Super super curioso Porque parece Que este personaje Estaba totalmente preparado Para jugarlo Con el Blackasta Y oye Tiene sentido Al final Dentro del propio lore Y dentro de la historia Este personaje Pues interactúa Con Blackasta En este momento Y como estáis viendo Por aquí Pues le pondríamos A un aliado Con menos defensa Un 30% De su vida máxima Lo pondríamos Al 30% Lo que activaría Directamente La antimagia Y así Podríamos hacer Cosas locas Con el asta Es super chulo El personaje Ya no sé Si hasta que punto Podrá ser Lo más fuerte Del juego Y tal A mi personalmente Me lo parece Me parece No sé si lo más fuerte Del juego Pero sí que me parece De las cartas Más fuerte del juego Con muchísima diferencia Y por supuesto Eso sí que sí La carta Con la mecánica Más chula Que hemos visto Hasta ahora Y esto es lo que se Esto es en lo que Se resumen Un personaje Festival Porque esto es un personaje Festival Como tal Se conocería Un personaje especial Un personaje De evento Tocho Y por supuesto Pues yo creo Que está Al nivel Y a la Y a simplemente A lo que esperábamos Al nivel De las expectativas Que teníamos De este personaje Yo ahora mismo Lo estoy terminando De preparar El objetivo Ahora es empezar A farmear equipamiento Que yo creo Que voy a poder hacerlo Relativamente sencillo Tengo muchísimas Caminas por gastar Así que tengo Muchas ganas De empezar A darle caña Con esta cuenta Así que nada más Gente Al final Pues bueno Se me complica Un poquito Lo que vendría a ser Probar al personaje En este vídeo Pero lo podremos hacer En otro vídeo Más adelante Así que yo me quedo Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvides de darle Un pedazo de like Voy a ver si puedo Darle todo el amor Que se merece A este Black Hasta Y mientras tanto Pues bueno Me despido De vosotros Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo Chao 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 Chao